Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de este su programa Sensor UABC. En esta ocasión Me encuentro bastante contenta de estar una semana más con todos ustedes y bueno, claro, contigo Miguel, ¿cómo te encuentras? Yo me encuentro muy bien, la verdad es que esta semana ha sido algo rara debido al clima, a veces hace calor, a veces hace frío, pero bueno, vamos a ver qué nos depara al pasar de las semanas de este mes, marzo, que por cierto, pues es el Día de la Mujer en este mes, también es el Día de Natalicio de Benito, cuales vienen muchas fechas que son festivas. Paola, ¿a ti cómo te ha dado la semana, este mes? ¿Qué ha pasado contigo? Bueno, me ha tratado un poco mal, déjame te cuento, alrededor de dos semanas he estado enferma yendo a doctor, a médicos, bueno, porque pues me ha dado mucha gripa, todos por lo mismo de este clima que está bastante pues raro, unos días está haciendo calor, otros días frío, bueno, ya no se sabe aquí en Tijuana, pero dentro de lo que cabe muy bien y me encuentro muy contenta, como les digo, pues de estar en un episodio más. ¿Nos puedes contar qué viene en este programa? Claro que sí, las cápsulas que ya conocen es de lo que debes de saber, visitaron a la seta universitaria, detrás de tiene un diplomado muy interesante que debemos de ver a continuación y también en trámite de servicios está la facultad de odontología, le hicieron una visita ahí a la facultad de odontología para conocer acerca pues de los planes que tienen para la odontología, sobre todo pues servicios que brinda esta comunidad a la sociedad de Tijuana. Entonces, ¿qué te parece si vamos a darle comienzo al programa? Porque está muy interesante, entonces a los que apenas nos acompañan, como sabrán, nosotros estamos detectando siempre el quehacer universitario y pues bueno, los que ya nos conocen, quédense porque este es su programa Ascensor UABC, temporada 12. Seguimos en la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales y la siguiente cápsula es de trámites y servicios. Miguel trata sobre los servicios de odontología al público en general y déjenme decirles que tengo muy buena referencia sobre estos servicios que aquí en la Facultad de Odontología dan al público. Lamentablemente yo no conocí sobre estos servicios y pues el tratamiento que me estoy realizando en este momento pues no es de aquí, pero voy a tratar de cambiarme aquí porque de verdad que tengo muy buena referencia. ¿Y tú conoces algo sobre pues estos servicios? La verdad es que yo ya me he tratado ahí en lo que es el consultorio dental en la Facultad de Odontología y debo que mencionar que la verdad es un trabajo muy profesional, aparte que están acompañados de sus doctores, de lo que son sus maestros y también pues pasantes que obviamente que son los alumnos que ya van a egresar. Entonces ahí están realizando como quien dice sus prácticas y pues están aprendiendo bastante y sobre todo con la comunidad estudiantil y también con la sociedad tijuanense. Entonces les invito, les extiendo esta invitación a que por favor pasen a la consultoría pues de acerca de los dientes, a la consultoría dental, ya que pues obviamente ellos necesitan pacientes para que pues obviamente puedan practicar, claro que sí. Entonces a todos los que están escuchando, los que nos están viendo, ahí está esa invitación. Y pues bueno, como les dije, es un trabajo bastante profesional, bastante bueno y por ello Trámites y Servicios nos preparó esta excelente cápsula, la cual también les invito a ver. Entonces vamos a verla, vamos a ver qué nos trae para nosotros Trámites y Servicios. Hola amigos de Sensor UBC, yo soy Rosco Bodea Luis y el día de hoy nos encontramos en el edificio 3F en la sala de endodoncia. Esta es la sección de Trámites y Servicios y aquí aprenderemos todo el trámite que se necesita para poder sacar una cita en este nuevo proyecto de la Facultad de Odontología. Así que vayamos a verlo. El edificio de Odontología porque creo que es algo que abarca todas las carreras, estás en el área de salud, tienes trato con las personas y es un modo de directo o indirectamente ayudar a las personas, tanto en cuestión de dolor como en cuestión de estética. Ahorita estoy cruzando la especialidad en odontología pediátrica que es lo que se dedica a atender niños, ya que en la carrera te enseñan a atenderlos, pero no aprendes a atender a pacientes menores de 5 años o niños con necesidades especiales. El propósito de estas clínicas es brindar atención a pacientes adultos y odontopedátricos porque son las áreas de especialidad en endodoncia, odontopediatría y odontodoncia prioritaria a pacientes o al sector menos protegido de Tijuana básicamente en brindar atención. Que de alguna manera en el sector privado pues no es muy económico y los costos relativamente aquí pues son muy bajos. Aquí los que realizan las prácticas son alumnos que ya egresaron de la licenciatura y que aplican para realizar o hacer una especialidad. En este caso básicamente ya todos terminaron su fase de licenciatura como cirujano dentista para ingresar a posgrado. Los costos que se manejan aquí en la universidad pues varían, dependiendo del tratamiento. Como en si no te podría comentar un costo específico de algún procedimiento probablemente, pero de lo que estoy seguro es de que básicamente el costo del tratamiento aquí es un cuarto del costo de lo que podría costarte en un sector privado. El salario de detención es de 8 de la mañana a 8 de la noche. El trámite para la consulta consta de que el paciente tiene que pasar primero por el área de diagnóstico donde paga una cuota de recuperación de 10 pesos. Se le realiza un diagnóstico y a partir de ese diagnóstico entonces ya se le remite a las diferentes clínicas o áreas donde requiera este tratamiento del paciente. Esto fue todo por parte de Trámites y Servicios. Para Ascensor, informa. Oye Miguel, ¿sabes si hay algún otro medio que informe a la comunidad de estudiantil sobre el quehacer universitario, sobre los eventos, incluso de otros campos? Tengo alguna idea, pero no sé si es el medio que tú estás pensando. La Gaceta. Bueno, sí, la iba a mencionar, pero pues porque es algo muy completo y es un medio impreso al cual pertenece a la universidad, pero platicanos un poco más cerca de La Gaceta, a ver qué es lo que vamos a ver, qué es lo que te interesa a ti, a ver, cuéntanos. Pues es que me interesa saber en qué consiste, cómo trabajan dentro de ese proyecto. De verdad que no tengo mucha idea sobre eso. Ok, entonces pues vamos a ver esta cápsula, la cual se encargó nada más y nada menos que... Híjole, no, mejor no lo voy a decir porque, como te digo, no le vamos a robar este trabajo a los capsulistas. Entonces ellos hicieron hasta una entrada bien bonita con el nombre de su cápsula y todo. Vamos a ver su cápsula favorita aquí en Sensor o ABC. Hola amigos de Sensor o ABC, esta es su sección Lo que debes saber. Hoy les hablaremos sobre Gaceta o ABC. Gaceta o ABC es el órgano informativo oficial de la Universidad Autónoma de Baja California. Se labora en el Departamento de Comunicación dependiente de la Secretaría de Rectoría e Imagen Institucional. El primer número impreso fue publicado en 1980. El objetivo de Gaceta o ABC es difundir las actividades, eventos y quehacer universitario en todos los ámbitos. Hola, mi nombre es Jorge Magdaleno Arenas, Secretario Particular en Vicerrectoría Campus Tijuana. Cualquier noticia que tenga que ver, como te comentaba, con el quehacer universitario en términos académicos, toda aquella actividad que tengan la planta docente e investigadores, el personal administrativo y desde luego todas las actividades que la población estudiantil realice, sin importar cuál es el área del conocimiento. Gaceta o ABC va dirigida a todo el público universitario, pero también queremos alcanzar al público en general, es decir, padres de familia, sociedad, ya que a través de este órgano informativo, pues lo que buscamos es informar a través del acontecer académico, administrativo y estudiantil de nuestra universidad. La Gaceta o ABC es publicada cada 14 días, nosotros llevamos un control de números para poder entregar en cada campus un número específico de notas por campus, esto para que haya una participación equilibrada entre toda la universidad a nivel estado. La Gaceta o ABC existe desde 1992, nace bajo el nombre de expresión universitaria. La Gaceta o ABC se edita en Mexicali en la Secretaría de Rectoría e Imagen Institucional, la maestra Magnolia Gutiérrez es la jefa del Departamento de Comunicación, a su cargo está esta importante labor, participamos tres áreas, que en este caso somos las Secretarías Particulares y Relaciones Públicas de cada campus, la licenciada Paulina Moreno en Ensenada, el licenciado Francisco Alejo en Mexicali y tu servidor en el campus Tijuana. La producción en cuanto a la cobertura está a cargo de los jóvenes estudiantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, que son coordinados por nosotros, los secretarios particulares en cada uno de los campus, pero desde esa función de cobertura es que se empieza la producción de este órgano informativo, estar presentes en cada una de las actividades, poder elaborar las notas informativas, tomar las fotografías, hacer el envío, después pasar por el área de edición y finalmente, bueno, después de ser pulida, pues se manda en presión y se distribuye. ¿Qué es la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales? La Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales se hizo debido a una necesidad de poder informar el quehacer universitario ante la misma comunidad universitaria. Como lo comentaba hace un momento, es muy importante para nosotros informar, no solo a la comunidad interna, sino también a la sociedad, de lo que se hace en la universidad. Esto se informa no solo a la comunidad universitaria, sino al público en general, dando de esta manera un impacto social muy importante, de tal forma que nosotros podamos informar a la comunidad todo lo que se hace en la universidad. Y esto ha sido todo de su sección, lo que debes saber. Nos vemos en la próxima. Amigos de Censor, se nos olvidó mencionar que estamos en la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales, la famosa FEIRI. Y vamos a agradecerle a esta misma facultad, ya que nos ha abierto las puertas para muchos eventos para darles cobertura y sobre todo, también les agradecemos que nos informen, que nos digan, hey, ¿saben qué? Hay evento a tal hora, hey, ¿saben qué? Vengan para acá a cubrir los eventos, las conferencias y demás. Y una de ellas, que vamos a transmitir en unos momentos, va a ser la del diplomado, el diplomado que es de oratoria y la impartió el doctor Vera. Por lo que te pregunto, Paola, ¿qué piensas acerca de este diplomado y acerca de lo que te acabo de decir de la facultad? Sí, antes déjame mencionar que se llama Liderazgo, Oratorio y Comunicación para la Transformación Política. Y déjame decirte que me llama muchísimo la atención este tipo de temas, ya que no están para saberlo ni yo para contarlo, pero en mi infancia estuve yendo a bastantes concursos de oratoria, así que me interesa mucho este tema. Y como lo mencionas, también agradecer a la facultad por sus servicios, por brindarnos el apoyo de venir a cubrir eventos. De verdad que me está gustando mucho cómo están quedando las instalaciones. Hay que agradecer también el esfuerzo de todos los trabajadores que están realizando este trabajo. ¿Y tú qué opinas sobre este diplomado? Bueno, la verdad es que sí me invitaron a participar muchas veces a lo que es la oratoria y diferentes actos como de poesía y de edicción, pero la verdad es que nunca me tocó participar. Estaba más en las justas deportivas y también en concursos de inglés. También llegué a participar en algunos. Y pues es lo único que sé, pero me interesaría saber qué es lo que tienen preparado para nosotros nuestros amigos de esta cápsula. Por ello vamos a verla rápidamente, porque seguramente le estamos comiendo toda la información. Así que vamos a verla aquí en el sensor UABC. ¿Qué tal? Buenos días, mucho gusto. Yo soy Martín Vera, doctor en Gobierno y Administración Pública, profesor de tiempo completo de la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales de nuestra universidad y apoyo a la universidad coordinando el área de Educación Continua. Educación Continua es un espacio que se dedica a organizar diversas actividades como cursos, talleres, diplomados. Este diplomado se llama Oratoria, Liderazgo y Comunicación para la Transformación Política. Es un programa que tiende a fortalecer el conocimiento, la información sobre cuestiones de liderazgo, tales como la interacción con organizaciones, el uso de la expresión oral y escrita, el manejo de la imagen, tanto en medios de comunicación, en redes sociales, y en todos los espacios en donde gente como los profesionistas de cualquier rama tienen que encontrar una forma de divulgación de lo que ofrecen y cómo pueden incorporarse al mercado laboral o profesional. El primer beneficio es que van a recibir una capacitación de muy alto nivel. El segundo valor que ofrecemos es el que se llama valor curricular. Es decir, de alguna manera, un diplomado es un curso de posgrado. Es decir, está cercano, muy cercano a una maestría. Desarrollar habilidades de oratoria. Tenemos que hablar y hablar con fluidez y hablar de manera estructurada. La otra parte es el liderazgo. O sea, ¿cuáles son las claves de un buen líder? Sobre todo en el siglo XXI. O sea, el líder es alguien carismático, autoritario, o es un líder colaborativo, que fija objetivos, posiciones. ¿Cómo ser un líder dinámico a la altura del siglo XXI? Y la tercera parte es la comunicación política, que en ese sentido es comunicación general. Son habilidades, por ejemplo, para crear una marca personal. El diplomado arranca el 9 de marzo. Las sesiones van a ser los viernes, de 4 de la tarde a 9 de la noche. Los sábados va a haber sesiones de 9 de la mañana a 12 de la tarde. El diplomado va a durar dos meses, dos meses y medio. Y son sesiones de cinco horas. Esto es bien importante señalarlo porque son cinco horas que permiten tener una actividad de tipo taller, talleres prácticos, que el alumno hable, escriba, se exprese, encuentre sus fortalezas y también indivine sus debilidades para irlas mejorando a todo su público. Pues reciba la información y que se animen a participar. Serán todos bienvenidos. Amigos, algo que admiro mucho de esta universidad, y Paola también te tengo que decir, es que existe una cantidad impresionante de oportunidades para hombres y mujeres en aspectos culturales y deportivos, ya que existen equipos y deportes para todos aquellos que deseen practicarlo y sobre todo también representar a la misma universidad. ¿Tú quién crees que sea importante en esta labor, Paola? Sobre todo yo creo que los entrenadores que motivan a ellos que practican el deporte, pues se me hace algo bastante impresionante, pues que estén en cada momento de sus partidos, pues motivándolos, ayudándolos a sobresalir en el deporte que practiquen. Y bueno, esta cápsula que nos prepararon nuestros compañeros de Marcador, pues trata sobre eso, sobre las dinámicas de los deportistas y sobre todo de este... De este deporte, ¿no? Que es el fútbol rápido, que entrevistaron a un entrenador, que pues bueno, lo vamos a conocer más en esta cápsula, no vamos a hablar más porque le estamos quitando esa información a la cápsula. Entonces vamos rápidamente a la cápsula de Marcador. Hola amigos de Sensor UABC. Hoy en Marcador iremos de visita a la Facultad de Deportes para hablar con el entrenador de fútbol femenil. Vamos a verlo. Muy buenas tardes compañeros. Permita presentarme, mi nombre es Gerardo Torres, actual entrenador de la selección de fútbol rápido femenil y pues también profesor de la materia del deporte curricular de fútbol asociación. El deporte influye bastante en el aspecto físico, también en el aspecto psicológico, en lo físico, pues el alumno o el deportista en este caso se va a sentir con una actitud positiva a realizar el ejercicio físico, el estrés que pueda acumular en la semana, tanto en el trabajo, actividades académicas. El deportista al practicar su disciplina pues va a tener una actitud positiva para enfrentar todos estos retos y no solamente en la vida estudiantil, sino en su vida cotidiana. En el aspecto psicológico pues va a mostrar una mejor actitud, se va a mostrar con un carácter positivo. Respecto al selectivo del fútbol rápido femenil, pues hemos estado trabajando alrededor de tres años. Nos hemos enfrentado contra los campos de Cali y Ensenada. Actualmente pues nos ha tocado ganar en este torneo, que se llama torneo estatal interno. Pero estamos trabajando fines de semana, las muchachas se muestran positivas, nos mostramos siempre activos y pues con la mejor actitud de poder superar este reto. Los horarios de entrenamiento para todas las compañeras está disponible de lunes a jueves, de una a tres de la tarde en los entrenamientos y en los sábados a partir de las dos de la tarde. Respecto a la materia de fútbol, la asociación en deporte curricular, estamos trabajando de martes a jueves en un horario de tres de la tarde a cinco sábados, de doce a doce. Y tú, compañera, que estás observando en este momento, quieres participar, quieres pertenecer en un momento dado al selectivo del fútbol rápido femenil, lo único que tienes que hacer es presentarte a cualquiera de los horarios de entrenamiento. Como te recuerdo, es de lunes a jueves, de una a tres de la tarde, pues nada más, hay que estar aquí presentes en los entrenamientos y pues con una mejor actitud y con ganas de sobresalir en este deporte. Por parte del entrenador y marcador, te invitamos a que asistes a la Facultad de Deportes para entrenar fútbol femenil. Esto es todo por nuestra parte. Hasta la próxima. Amigos de Censor, como ustedes saben, la cápsula de Soy Cimarron siempre trae para nosotros a los mejores estudiantes, o bueno, estudiantes peculiares que tienen algunos talentos, sobre todo artísticos o culturales. Te pregunto, Paola, ¿cuál es tu talento? ¿Qué es lo que te gustaría hacer o reforzar más? Bueno, pues fíjate, déjenme comentarles que me gusta mucho cantar y están mis planes de entrar aquí en UABC pues a clases de canto. Yo creo que este año no se me va a asignar a entrar a esas clases y también de guitarra y sobre todo de ukelele me llaman mucho la atención. Creo que sí sé un poquito de guitarra, pero pues no tanto como quisiera. Creo que no es lo mismo estar pues viendo a un maestro que sabe que te está enseñando a estar solo en tu casa. Así que ese es uno de mis propósitos de pues de año nuevo, como quien dice, seguir pues en esto de lo cultural. Oye, ¿cuándo le vas a cantar al público que no está viendo una canción ahorita? No, no, no puedes ahorita. Ojalá que en el fin del programa pues se dé esa oportunidad, pero sí me gusta mucho ese aspecto. ¿Y qué cosa es lo que no harías? ¿Qué es lo que no te gusta, lo que no te llama la atención para nada? ¿Sabes? Me doy cuenta que soy mala para los deportes. Creo que también eso es uno de mis propósitos de este año, pues echarle ganas, ir al gimnasio y tener más condición física porque me cuesta mucho. ¿Y tú? ¿Qué te interesa? Bueno, pues como lo he mencionado muchas veces, me considero una persona que soy muy talentosa, muy... No, la verdad es que me gustan mucho los deportes y también me gusta mucho ese aspecto cultural que es la guitarra, el cantar. Soy fanático de la música más que un productor musical. Entonces, pues, bueno, y creo que es algo que me da mucho la atención en lo que es el ejercicio, fútbol y cualquier deporte porque la verdad me gusta mucho correr y cualquier tipo de actividad. Oye, ¿deberías enseñarme algún día entonces en los deportes porque soy malísima? Con mucho gusto, Paola, ya sabes, cuando quieras. Y bueno, pues hay que ir a ver esta cápsula que nuestros capsulistas de Soy Cimarron pues prepararon para todos nosotros. Esto es Sensor UABC. Hola, amigos de Sensor UABC. El día de hoy les traigo una entrevista a Emanuel Rodríguez. Esta es su sección Soy Cimarron y yo soy Chasmín Estrada. Mi nombre es Emanuel Rodríguez, vengo de la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales y soy orgullosamente Cimarron. Bueno, técnicamente desde los 14 años pero anteriores veces mis hermanos y mis padres tocaban instrumentos pero a mí no me llamaba mucho la atención tocarlos. Se me hacía muy complicado. Fue hasta en tercero de secundaria cuando miraba a mis compañeros que tocaban. De hecho, a mí no me daban taller de música, me daban de danza. Pues no sabía bailar. Entonces dije ah, ok, lo voy a intentar. Fue que aprendí por un amigo pero mi principal motivo por el que empecé a tocar la guitarra era para tocar canciones a una chica que me gustaba. Igual no se las pude tocar porque todavía no aprendía bien y terminó la relación y ni modo seguí con la vida. Empecé con la guitarra, después el ukelele, bajo, después el teclado un poco y al final la batería y estoy en busca de aprender a más saxofón. Pues me fijé más que nada en la realidad de un músico entonces es como por rachas. Un músico sí puede subsistir de la música pero es como por temporadas entonces me quise ir más a una carrera donde tuviera algo asegurado pero igual no descarto la idea de ser un artista. De hecho, mi plan es ser un artista pero también tener mi carrera si en dado caso no llegara a triunfar como músico. Mi género de música preferido es el indie en tales como Enjambre, Los Daniels entre ciertas bandas que son de ese mismo estilo. Tengo varias pero conforme pasan los años se me van olvidando pero sí tengo unas 10 canciones yo creo. Las primeras clases me las dio mi papá porque mi papá tocaba la guitarra pero ya después fui desarrollando mis técnicas por YouTube e internet y así fue como fui aprendiendo más y aparte por mis amigos en la prepa me metí a música pero solo fue por un tiempo muy corto entonces lo que aprendí en la prepa a vocalizarme y aprender a cantar. Justo en este mes decidí iniciar un proyecto con mi banda mi banda se llama Resiliencia queremos hacer un proyecto de género indie queremos meter muchos efectos en la música y tenemos ese propósito de llegar a tocar o llegar a abrirle a alguna banda en específica durante la prepa estuve tocando en los eventos que hacían la preparatoria también fuera de eso pues en algunos lugares más que nada de comunidad y uno que otro bar pero fueron no fue tanto como una banda fue solo a tocar covers lo que me dedicaba antes para que se me fuera el miedo cuando estuviera tocando de género blues y Chuck Berry les daría el consejo de pensar en grande por ejemplo yo tengo mi plan sobre ser un artista ser un músico el consejo que daría yo sería pensar en grande no ser pesimistas ante todo pues porque siempre te lleva mal ser pesimista y ir subiendo los escalones de la vida mi nombre es Emmanuel Rodríguez estoy estudiando en economía y relaciones internacionales y soy orgullosamente cimarrón mi nombre es Roberto Sánchez y esto fue Soy Cimarrón nos vemos en la próxima edición hasta luego y bueno lamentablemente amigos acabó el tiempo del programa pero no sin antes mencionarles lo más importante de lo que acaba de pasar por ejemplo me recuerda mucho la cápsula de lo que debes de saber acerca de la Gaceta Universitaria porque como te darás cuenta somos muy parecidos ¿no crees Paola? claro que sí así como lo comentas pues yo malamente no conocía mucho sobre este tema pero gracias a la cápsula que nos presentaron este día pues conocí un poco más además de que me me recordó a nosotros cómo trabajan en familia pues para detectar el quehacer universitario así como varias cosas pues de interés aquí en la universidad ¿a ti qué te pareció más interesante de este tema? bueno antes de mencionar lo que más me interesó cabe mencionar que la Gaceta Universitaria pues es un periódico es un tabloide en el que se le entrega gratuitamente a todos los alumnos de la universidad que como nosotros están detectando el quehacer universitario por ello se me hace muy interesante que sea un medio impreso ya que nosotros como sabrán estamos en el medio audiovisual estamos en televisión en YouTube ellos aparecen en el medio impreso y también en su página web por lo que invitamos a todo el público que se eche una visita que vaya a ver lo que es la Gaceta Universitaria en su plataforma y también pues en algún momento pueden pasar aquí a la universidad adquirir su ejemplar ¿verdad? pero no adquirir porque es gratuito como lo acabo de comentar pero bueno la sección de marcador nos trajo algo muy interesante que es esta entrevista al entrenador de fútbol rápido por lo que se me hace pues muy completo ya que nos cuenta a lo mejor cosas que no sabíamos o cosas que pasan más allá de lo que es un partido entonces vamos a mencionarle Paola por favor en dónde nos pueden encontrar o mejor dicho ¿en qué canal somos transmitidos como Censor UABC? oye antes de comentar en nuestras redes sociales y dónde nos pueden seguir fíjate que esa cápsula me recordó mucho a mi época de la infancia porque yo aunque no lo crean también participaba pues en varios equipos de fútbol femenil así que me revivió mi infancia y está muy interesante y bueno los van a recordar las redes sociales como Facebook Instagram y nuestra plataforma en YouTube búsquenos como Censor UABC y recordarles que nos pueden ver en Sintesis TV todos los domingos a la una y media de la tarde y en su repetición los miércoles a las 11 de la mañana muy bien pero antes sabemos que nos sigue el público de muchas partes entonces vamos a mandarles un saludo a todo el estado de Baja California también tenemos entendido que el estado de California también nos siguen entonces a todo lo que es San Diego a lo que es Palm Springs a todas las partes donde están siguiendo un saludo muy enorme y también a todo el personal que se encargó de hacer este programa tan maravilloso del que hacer universitario vamos a despedir este programa como se debe esto es Censor UABC temporada 12 Censor UABC